Famosa niña de los stickers, fue su madre, Mercy Posey, quien compartió la noticia por medio de sus redes sociales con un emotivo mensaje. Seguramente ahorita que le estemos mostrando las fotografías, amigos del auditorio, para la gente que nos hace el favor de seguirlos en las redes sociales, pues la han de recordar a esta niña cuando hizo precisamente este meme que se convirtió en viral. ¿Cómo lo podemos describir para la gente que nos hace el favor de vernos, mi estimada Cristal Valenzuela? Pues es una especie como de un gesto, ¿no? Como una sonrisa, pero así muy exagerada. Ajá. ¿Pero cómo se describe? Fue un meme. Sí. Traviesa. ¿Traviesa? Ajá, como una sonrisa como de maldad, como de picarona, sí. El caso es que Kylie Posey, la famosa niña de los stickers y protagonista de la serie Toodlers and Taras, falleció con tan solo 16 años de edad. Fue su madre, Marcy Posey, quien compartió la noticia por medio de sus redes sociales con un emotivo mensaje donde pidieron ante todo privacidad por el difícil momento por el que están atravesando en familia. No tengo palabras ni pensamientos. Una hermosa niña se ha ido. Por favor, danos privacidad. Mientras lloramos la pérdida de Kyla, mi bebé para siempre, escribió precisamente su madre. Según el portal TMZ, hasta ahora se desconocen las causas de su deceso. Sin embargo, se dio a conocer que pudo haber estado involucrada en un incidente en Washington que la llevaría a la muerte. Se suicidó, ya está confirmado. ¿Cómo? Sí, se suicidó la muchacha. ¿Tanto así? Sí, fíjate. Kyla se volvió estrella de televisión gracias a Toodlers and Tiaras, programa que estuvo del 2009 al 2013 y retrataba la vida de las familias que se dedicaban a preparar a sus hijas para competir en concursos de bellezas. Tras aparecer en el programa, una de sus reacciones que se volvió viral y acaparó la red, lo que convirtió en meme, sticker y hasta un gif, siendo identificada como la niña sonriente, imagen que hasta la fecha se usa y que ha quedado para la posteridad en las reacciones de las redes sociales. ¿Dónde lo estás confirmando, mi estimada Cristal Valenzuela? Mire que por ahí en redes sociales subieron la noticia de un portal de noticias, el Universal creo lo subió. Si no me equivoco, con ellos lo miré hace ratito. Que la madre ya confirmó, porque al inicio habían dicho que se desconocía la causa de su muerte y la mamá acaba de confirmar que efectivamente se quitó la vida a la muchacha. Sí, híjole, con razón. Había tanta, eh, tanto silencio al respecto, ¿eh? Tanto misterio, ¿no? Muy, muy guapa, ¿eh? Muy guapa. Por cierto. Fíjate que no es el primer caso que pasa, porque al final de cuentas ella hace cuenta que era una miss, ella estaba como en la preparación de misses y no es el primer caso que pasa. Viven mucha presión. Viven, ajá, mucha presión social, de todo tipo. Ajá. De que, no, mucho, mucho, mucho de estos detalles. Entonces no sabemos si por ahí vaya el asunto. El punto es que esta muchacha se quitó la vida, fíjate, tan guapa. Perfecto. Bueno, es otro tipo de información y qué lamentable lo que le acabamos de dar a conocer, este, pero lamentable también esta noticia.